A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, A los padres de conjunto, descanso con alegría, a una familia de adultos, todas cantadas al día, Dos Alcantara García, familia muy bien formada, allá en esta ranquería, que apuntó tierra sagrada.